Roberto, Juárez y Jabalip por los costados, paredes, en medio Pinter con el italiano Lanzaro, Leo Poncio, Antonio Tomás, Edu Oriol, Juan Carlos, Lafita y Hélder, así jugamos. Y buscaremos regularidad, buscaremos ser un equipo que defienda mejor que lo que hizo contra Mallorca, que no esté tan nervioso como con Mallorca, que no esté tan desorientado como con Mallorca. Fuimos un equipo muy regular ese día, después de Granada, de jugar muy bien al fútbol, la segunda parte a mi juicio, el día de Mallorca pues fue un equipo que no tuvo luz, no tuvo color, estuvo nervioso, desorientado, defendió mal, atacó peor, no se encuentra cómodo sacando la pelota desde atrás, no se siente capaz de ligar tres pases en medio campo, hemos estado atenazados, no hemos podido hacer un partido que nos llenara verdaderamente, jugamos por arreones, por momentos muy buenos, pero es la regularidad a la que aludo, vamos a ver si ahora bien organizados, aunque no sea muy agradable a la vista el fútbol o espectacular, nos adaptamos a las circunstancias. Con Oriol y con Juan Carlos y con la fita tenemos mucha velocidad, cierto es, cierto es. Luego hay seis jugadores de corte defensivo, los cuatro de atrás más los dos pivotes, pero los otros tres más Hélder son absolutamente ofensivos, muy difícil. Que Juan Carlos y Oriol, que les cuesta mucho defender a Oriol y a Juan Carlos, les cuesta mucho, no tienen esos conceptos defensivos, pero son unos chavales encantadores, extraordinarios, les gusta aprender y hemos trabajado mucho la faceta defensiva de estos dos, lo pueden hacer.